La importancia de este hallazgo nos permite comprender el rol que tenían este tipo de estructuras, las cuales comúnmente están asociadas a los espacios más jerárquicos, restringidos y sagrados dentro de los centros administrativos incas, pues más que tener una función utilitaria o higiénica, tenían una función religiosa y de culto a los ancestros.